¡Suscríbete al canal! El 27 de febrero, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche, en el gran duelo de poder, de poder, de poder, de la música regional de chilenas, mixteca, y música versátil para todos los gustos, se presenta... Banda de Viento San Martín del Estado de Huatacaca, DJ Primo, Sueño de Peras... Banda de Viento San Martín del Estado de Huatacaca... Y sin faltar, Grupo Santa Rosa Show... Y para el día domingo 28 de febrero del 2016, a partir de las 1 de la tarde y hasta las 10 de la noche, se presenta... Banda de Viento San Martín del Estado de Huatacaca... DJ Pesadilla... Además, Sueño de Peras... Grupo Musical... Sin Nombre... Sin Nombre... Sin Nombre... El que no me deja vivir... Y sin faltar... Banda... La Encantadora... Sol... Sol... De... Bodo... Disfrute usted... De un ambiente familiar... Venta de comida oaxaqueña... Concursos de disfraces... Con premio... Al mejor disfraz... Y muchas... Y muchas... 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 Más... El Carnaval de San Martín del Estado de Huatacaca... Por un San Martín mejor... Agradece... El Patrocinio... De... Botánica... San José... Carnicería... El Amigo... Abad... El Pollo Norteño... Restaurante... Ferreira... Incomtax... Joyería... Flor... María... Harris Ranch... Company... Mi Gusto... Restaurante... Moreno... Mortuari... Paletería... La Michoacana... Y... Tortillería... México... Los... Esperamos... En el 2270... Price Care... De Santa María... California... Precios... Populares... Boletos... Preventa... 20 dólares... Boletos... En taquilla... Únicamente... 25 dólares... Producciones Cortés... Estará presente... Cubriendo este evento... Carnavalístico... Cultural... Social... Y... Musical... Asiste... Y... Prepárate... Porque... Habrá... Entrevistas... Y... Podrás... Mandar... Saludos... A tus... Familiares... Y... Amigos... Gracias por ver el video.